La carrera entre lo que es el centro urbano y la expansión al otro lado de la esquina. Pero eso es un proyecto guapo. No, generalmente. No, generalmente. No, generalmente. Vale, bien. Y vuestro objetivo es parar esa historia. Claro, parar esa historia. Por lo menos rescatar y permitir que se mantenga ese edificio que está protegido, que además en las típicas esquinas esta semana agarre redondeadas con la... Sí, los tiebros curvos y luego por dentro... Bueno, Pablo entró el otro día y es como esto. Está entero, está bien... ¿Está vacío? Está lleno de junkie y demás. Vale. Bueno, y entonces qué habéis pensado en plan acción para parar la historia? Pues bien, nosotros de momento Marcos es el que lleva a montar el blog y ha hecho manifiesto. Llevamos con cinta y pico filmas. La idea es sentarla en el ayuntamiento. Luego tenemos a todos los colectivos de Madagascar patrimoniales más o menos unidos en el tema. Haremos un concurso de carteles para empezar a ponerlos por ahí pegatillas. Hacer ruido... Bueno, vale. Esa acción... Cualquier acción está bien, cualquier acción está bien y esa es la primera que se suele hacer, recoger film metálico. Yo veo mucho más práctico irse a por el constructor donde vive, cómo se llama, cuál es su teléfono y darle la brasa en su puta casa, a ver cuánto aguanta la mujer que le den la brasa a su marido en su puta casa. Eso ya está. Entonces, un, dos, tres, después otra vez, formas cachondas de volverlo al constructor en su propia casa y a su mujer de paso. Pues eso, os recomiendo por ejemplo esta misma. Cogerse todos los teléfonos de cosas de teletienda, desestender, el aparato de la larga polla y tal, y empezar a mandárselos a casa contra reembolso, que lo vaya devolviendo y pasar el teléfono del constructor a que todo el mundo, cuando entreguéis el teléfono del constructor, se lo paséis a todos los colegas para que un día que estéis borrachos y queréis mandarles. Cuando te llamen los de Movistar, Horacio y tal, dale su teléfono. Sí, sí, ahora no estoy. Sí, todos los teléfonos que molesten, pasárselos. Aquí en el Instituto del Constructor es la experiencia que lo permite y la Dirección General de Vidas Culturales de Sevilla, que es la que lo... Es que la justa de Andalucía también se ha unido. Pues bien, localizar... Porque en la propia delegación, en la Comisión del Colegio, había uno de la Dirección Provincial de Cultura, que todo lo que yo te acabo de contar, ellos lo ponían en un informe negativo del proyecto. Lo hicieron, lo mandaron a la Administración General de Vidas Culturales de Sevilla, y mandaron un contradinforme diciendo que todo eso estaba bien, salvo a la altura. Bueno, no hay que centrarse en su película. En un conflicto de estos no hay que centrarse en lo que están haciendo ellos. Hay que centrarse en lo que vas a hacer tú para que no hagan nada, o para que se haga lo que tú quieres que se haga. Bien, entonces, el constructor es un personaje, pero el otro personaje es el político que da el visto bueno. Y entonces, ¿el político quién es? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su teléfono? Esto viene de un acuerdo de alguien de la gerencia que está por ahí, y del director de la Delegación Provincial de Cultura. Este acuerdo se hizo en septiembre, y fue cuando se dijo que esto se iba a hacer, que estuvieron modificados con esto. Vale, pues hay que hacer un pequeño trabajo de investigación a ver quién es el político responsable de la película. Normalmente es el político que anuncia la historia, el que se hace con el protagonismo de esa historia. Eso sale en los medios de comunicación. Es muy fácil. El que salga en los medios de comunicación diciendo que aquí se va a hacer una obra muy guay, ese es el que ha dado al visto bueno porque es el que está haciendo el protagonismo. Sí. Cualquier obra pública que se haga por ahí tiene dos beneficiarios fundamentales. El constructor que se lleva la pasta y el político que se lleva el protagonismo. Se localiza personalmente a los dos. ¿Dónde viven? ¿Cuál es su teléfono? Y se le empieza a gastar bromas sistemáticamente hasta que se cansen de ese proyecto en concreto. Y sigan con otros mamboneos que no os molesten a vosotros. Claro. Y que, claro, tienen que asociar que el bombardeo es con lo del hoyo, pero tampoco va a pasar. Es coger el teléfono del tío y pasárselo a todos los colegas. Cuando estéis borrachos, llamad a una cabina pública y mandarle una larga polla a este colega. Este es el teléfono de la larga polla y este es el teléfono del colega. Gracias por ver el video.